Y esto va para ti, Sepagua, en tus fiestas patronales, te canta y te encanta el cacique, el mencoremón y su parteto atalaino. Surcando el río Urbamba, sus aguas a navegar, encontré una sirenita, bañándose bien solita, estaba bien desnudita, y de ella me enamoré. Paré yo mi peque, peque, así ella me acerqué, paré yo mi peque, peque, así ella me acerqué. Me dijo cariño mío, vamos a busque o pozo, allí tengo mi casita, donde te daré mi amor. Río Urbamba, en tus aguas me lo encontré, Ay, Sepagua, de tu pueblo la llevaré. Río Urbamba, en tus aguas me lo encontré, Ay, Sepagua, de tu pueblo la llevaré. Para Kirigeti, Nueva Luz, Camisea, y el Pongo de Mainique, el casique de mencoremón. Surcando el río Urbamba, sus aguas a navegar. Surcando el río Urbamba, encuentré una sirenita, bañándose bien solita, estaba bien desnudita, y de ella me enamoré. Paré yo mi peque, peque, así ella me acerqué. Paré yo mi peque, peque, así ella me acerqué. Me dijo cariño mío, vamos a busque o pozo, allí tengo mi casita, donde te daré mi amor. Río Urbamba, en tus aguas me lo encontré, Ay, Sepagua, de tu pueblo la llevaré. Río Urbamba, en tus aguas me lo encontré, Ay, Sepagua.